El World Press Photo, que es un certamen internacional de fotografía para fotógrafos profesionales del hemisferio norte, fundamentalmente con la inclusión de algunos envíos argentinos, de los cuales acá hay colgados dos premios. Las fotografías que están acá cubren todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ser un certamen que se realiza en el hemisferio norte, hay una preponderancia de fotos de conflictos bélicos que ocurren en esa parte del planeta. Pero también hay deportes, estoy viendo desde acá deportes, vida cultural, corrida de toros, conciertos, medio ambiente, muchas fotos sobre medio ambiente. Con lo cual es una amplia cobertura sobre todo lo que ocurrió en el 2012 en buena parte del planeta. Esta muestra está programada conjuntamente con el piso superior, la muestra de ARGRA, de los reporteros gráficos de la República Argentina, justamente para que se abre una especie de diálogo, un complemento en ver el trabajo de nuestros fotógrafos en coberturas de notas nacionales, pero también en notas internacionales. Con lo cual me parece que es una cosa bastante completa el panorama de la fotografía periodística que en este momento está expuesta en el Palais de Glace. Hay un condimento que lo hace muy especial, que es en las vacaciones de invierno, hay actividades programadas del Departamento de Educación y visitas guiadas con actividades para papá con los niños, con una interacción con materiales para que trabajen y hagan una devolución de lo que ven con dos profesionales dedicados a eso. Con lo cual me parece un muy buen paseo para las vacaciones de invierno. ¡Gracias!